Música Es el sexto año que somos casa del Les Gai Cinemad y es fundamental por la defensa de la cultura y de los derechos LGTBI que además en los tiempos que estamos viviendo que desde ciertos sectores parece que nos quieren llevar a otros tiempos más oscuros pues hace necesario reivindicar un futuro de igualdad y de derechos para todas y para todos Creo que después de seis años hemos conseguido que también nuestros cortometrajistas empiecen a trabajar sobre esta temática Al final es un poco lo que buscamos La participación creo que ha sido de las más numerosas que hemos tenido en muchos años Esto refleja que al final tenemos ganas de volver a encontrarnos en muchísimos lugares pero también de seguir trabajando algunos temas como los que tienen que ver con derechos LGTBI Es una muy buena oportunidad para mostrar tus obras si estás empezando o si quieres demostrar cualquier cosa La idea era un poco plasmar el problema que tiene la gente con algunas relaciones homosexuales no es una cosa de ahora, sino que es una cosa de siempre Es una librería y además quisimos que fuese un espacio seguro para nuestra comunidad LGTBIQ Plus y creíamos que era necesario que existiesen espacios como Mary Rita Cortene es una película que nace de mi obsesión por el cine de Dario Argento y por el cine Yalo Lo que empezó siendo una película que era un homenaje al cine de terror pues acabó siendo una comedia sobre mi propia experiencia como director de cine que tiene un poco en los márgenes, ¿no? al margen de la industria Queríamos continuar un poco con la línea de la webserie Estrellarse y gracias a este festival y en concreto a los cortometrajes sobre proyecto pues toda una ilusión que podamos seguir impulsando a ese personaje Teníamos una idea que creemos que es potente intentar pues nosotros crear algo para nosotros como intentando poner toda la carne en el asador y viendo ver hasta dónde éramos capaces de llegar